Proponen para premio Nobel a Nicolás Castellano, este hombre que es tan amado en nuestro país, sobre todo en Santa Cruz y en la zona del Plan 3000. Lady Peña, por favor, cuéntenos más acerca de esta iniciativa. Así es, muy buenas tardes. El monseñor Nicolás Castellano se está siendo promovido para que él sea partícipe de los premios Nobel 2022. Vamos a hablar con Francisco, quien es el comunicador, para conocer más detalles de este proceso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la cobertura, ¿no? A esta campaña que se está realizando para promover al padre Nicolás, fundador de nuestro proyecto Hombres Nuevos, ¿no? Al premio Nobel de la Paz de 2022. Este es un proceso, ¿no? Ahora estamos en el proceso de la campaña de recolección de cartas de apoyo de adhesión a la candidatura del premio Nobel de la Paz, ¿no? De nuestro fundador, el padre Nicolás. Entonces, tenemos el plazo de presentar las cartas de apoyo hasta el 30 de junio. Las dos formas de apoyo son, ¿no? Una carta personal o una carta institucional, ¿no? Que la tenemos disponible para las personas que nos quieran colaborar, ¿no? Personas, instituciones, ¿no? Que conocen toda la labor que ha realizado el padre aquí en Santa Cruz, ¿no? No solamente en Santa Cruz en el plan, sino en toda Bolivia, ¿no? Que todo este trabajo que ha venido realizando durante 29 años a través del proyecto Hombres Nuevos, entonces, hacen que se promueva a candidato a premio Nobel de la Paz. ¿Él en estos momentos se encuentra fuera del país, sin embargo, se pretende que ya llegue? Él ahora está en España, ¿no? Por tres semanas. Después del 10 de junio, él vuelve otra vez. Él, como lo ha repetido muchas veces, ¿no? Pero aquí en su casa, él aquí va a estar, entonces, él retorna dentro de dos semanas. Muy importante esta invitación de que hacen para que puedan participar instituciones o personas, para que puedan apoyar a esta campaña para premio Nobel al padre Nicolás Castellanos, quien ha apoyado bastante a la juventud, que ha hecho muchas obras en la zona del Plan 3000 para poder superar a jóvenes y niños en diferentes ámbitos. Muchísimas gracias, Lady. Es realmente importante también el apoyo, ¿no es cierto?, y la participación de toda la población que se ha visto beneficiada con el trabajo y la labor de este hombre. Estaremos al tanto y manteniéndolos ustedes al tanto de cómo va avanzando esta iniciativa.